Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver cuidado y derecho de alimentos. Los objetivos de este objeto de aprendizaje van a ser los siguientes, explicar que se entiende por cuidado, determinar los supuestos en los que se produce y analizar en último lugar si el derecho al cuidado entra dentro del derecho a los alimentos que regula el Código Civil. Para ello vamos a diferenciar los siguientes contenidos, por un lado una breve diferenciación de los conceptos que vamos a analizar y vamos a diferenciar por un lado el derecho al cuidado y el derecho del cuidado. Y luego vamos a discutir si el cuidado está incluido en los alimentos o auxilios necesarios para la vida y también si el cuidado se puede incluir dentro de la regulación de los alimentos dentro del ordenamiento jurídico español. Terminaremos con unas breves conclusiones y con unas referencias de bibliografía por si quieren ampliar la información. Bien, vamos a diferenciar por un lado entre el derecho al cuidado y el derecho del cuidado. La primera pregunta que nos podemos formular es, ¿nos obliga la legislación a cuidar a las personas que tenemos una relación o un vínculo? ¿Es el cuidado un derecho a ser exigido? ¿Es un derecho de carácter recíproco? Yo te cuido, tú me cuidas. Y por último, ¿entra dentro el derecho al cuidado dentro de las obligaciones del matrimonio? Es decir, podemos aplicar el artículo 67 del Código Civil que dice los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. La pregunta sería, ¿la ayuda mutua es el cuidado? ¿Entra dentro de esa ayuda mutua el concepto de cuidar? Bien, el cuidado incluido en alimentos o auxilios necesarios para la vida, nos preguntamos si ese derecho al cuidado y el derecho del cuidado se entienden comprendidos dentro de lo que el Código Civil define como alimentos o auxilios necesarios para la vida. En este caso, los auxilios se aplican al caso de los hermanos e incluye el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Dentro de estos conceptos, hay que tener en cuenta que la asistencia que se le pueda dar a una persona dentro de ese concepto se discute si incluiría o no ese cuidado. El artículo 142 del Código Civil nos aporta algunas, dijéramos, premisas para tener en cuenta. Este precepto dice, se entiende por alimentos, todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica y luego los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y también después, al alcanzar la mayoría de edad, cuando no haya terminado su formación por una causa que no le sea imputable. Entre los alimentos, además, se incluyen los gastos de embarazo y parto, siempre que no estén cubiertos de otra forma o de otro modo. Bien, vamos a ver esa inclusión del cuidado en la regulación de alimentos. Hay que tener en cuenta que no menciona de forma expresa el precepto que hemos analizado, el cuidado entre parientes, pero considerando que esta definición puede estar contemplado, ya que en esa pensión de alimentos se puede incluir lo que es la asistencia para el cuidado necesario para vivir, entonces consideramos que el concepto de alimento como tal sí que menciona la asistencia médica, con lo que consideramos que se está implícidamente refiriendo al cuidado, a la asistencia de cuidados para el mantenimiento de la persona. Bien, como conclusiones tenemos que indicar lo siguiente. Consideramos que el ordenamiento jurídico no deja de forma clara y necesitaría contemplar y definir este derecho a través de una legislación específica y no a través de esa interpretación extensiva de los artículos 142 y siguientes del Código Civil que hemos realizado. Precisamente, además, hay que tener presente que los tribunales están contemplando, como causa de incapacidad para suceder por indignidad, el abandono de los hijos hacia los padres, entendido como la falta de atención de vida, aludiendo a los preceptos que regulan los alimentos en el Código Civil, de tal manera que sí que consideramos que la jurisprudencia está incluyendo ese cuidado hacia, por ejemplo, nuestros ascendientes. Bien, si quieren conocer con más detalle este concepto, el derecho al cuidado, pueden consultar las aportaciones de Gracia Ibáñez, derecho al cuidado, un abordaje desde los derechos humanos, publicado en Acceso Libre, y luego otra aportación de Poyatos Mata, nueva sentencia con enfoque de género en el ejercicio del derecho a cuidar y trabajar, que también tienen acceso disponible en la web. Bien, espero que hayan tenido un poco más de información sobre el cuidado y el derecho de alimentos, y muchas gracias por su atención.